Cuba Información Vamos a conversar con Miguel Ángel Gea, periodista, muchos años trabajando en medios de comunicación en Andalucía, en Canal Sur Televisión, en la provincia de Huelva, donde sigue trabajando actualmente con una larga tradición o relación con Cuba y también con el movimiento de solidaridad con Cuba. Estamos en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba y quería preguntarle a Miguel Ángel, a nuestro colega, ¿qué te motiva para participar en un encuentro de este tipo? Bueno, mi compromiso con la solidaridad con Cuba es un compromiso que viene de mi compromiso militante. Es decir, yo no entiendo la solidaridad ni con Cuba ni con cualquier otro país en lucha si no es junto con un compromiso militante con la realidad que nos rodea. Yo empecé a militar en la solidaridad con Cuba desde muy pequeño, desde los 14 años estoy afiliado a una organización de izquierdas y desde entonces fue de forma natural. Vivo en Huelva porque estuve en Nicaragua como internacionalista y allí conocí a una persona que era de aquí y yo que era de Barcelona, pues acabé viviendo aquí y desarrollando el mismo trabajo de solidaridad con Cuba, con el Sáhara, con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, que ya llevaba realizando en Barcelona desde los años, finales de los años 70. Tu trayectoria, tu relación con Cuba es a través del movimiento de solidaridad. En Andalucía hay un fuerte movimiento histórico, movimiento de solidaridad con Cuba. ¿Has participado, has colaborado con organizaciones de este movimiento? Incluso he presidido una asociación de solidaridad con Cuba que fue la primera que se creó aquí en Huelva hace ya, al principio de los años 90, que se llamaba Asociación Unubense de Solidaridad con Cuba, va por Cuba, y que desarrollamos varias campañas de apoyo a Cuba y en concreto de apoyo a la revolución, porque muchas veces el movimiento de solidaridad, que yo lo entiendo como un movimiento que es una franja muy amplia, no todo el mundo entendía que la solidaridad no era con el pueblo cubano, que, por supuesto, la solidaridad era con Cuba y su proceso revolucionario en el cual el protagonista es el pueblo. En el año 1993, que podemos decir que es el año emblemático por lo duro de las condiciones de vida de Cuba, después de que caen los socios comerciales y políticos de Cuba, el campo socialista, la Unión Soviética, se inicia eso que se ha llamado el Período Especial, en ese año, en el año 93, tan difícil, tú haces un documental que se titula Cuba resistir es la esperanza. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, la idea de ese documental surge entre un grupo de amigos cuando constatamos la dificultad que hay para dar una panorámica de la situación que vivía Cuba en ese momento, era el momento más duro del Período Especial, y además la necesidad que tenía el movimiento de solidaridad de dotarse de herramientas para hacer su trabajo político de solidaridad. Entonces, con medios muy rudimentarios, nos desplazamos a Cuba durante más de un mes y tratamos prácticamente todos los asuntos que en ese momento son de actualidad en Cuba, desde la legalización del dólar, que fue el 26 de julio de ese año, desde las jineteras, es decir, el ejercicio de la prostitución, desde la cartilla de razonamiento hasta espacios de tipo cultural que se estaban abriendo. De hecho, una de las personas entrevistadas en ese documental es precisamente Miguel Díaz Canel, cuando era segundo secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas. Bueno, es obligado a hablar del papel de los medios de comunicación con un profesional de ellos, tú ahora trabajas en Canal Sur Televisión, en la provincia de Huelva, ¿cómo ves el tratamiento informativo acerca del tema Cuba en los medios de comunicación, en general, los grandes medios, digo, y en concreto en los andaluces? El tratamiento de Cuba y de cualquier país que vive un proceso revolucionario en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, es el tratamiento del pensamiento único, es decir, esos países son noticia en tanto en cuanto se producen acontecimientos que salen de la normalidad política, institucional y social de esos países, con una lectura, por supuesto, contraria a esos procesos revolucionarios. Es decir, cuando Cuba sale en la televisión, no sale porque se produzcan avances en la biotecnología, avances en técnicas de cultivos agrícolas, o avances en, por ejemplo, en la consolidación de derechos, como el derecho a una alimentación sana o la vivienda. Cuando Cuba sale en los medios de comunicación, sale porque resulta que hay unos señores que un día se manifiestan en una plaza y son diez personas y tienen una audiencia mucho mayor que cuando en Cuba se manifiestan un millón de personas en el primero de mayo, o bien como cuando se analizan asuntos que tienen que ver con otros países con los que Cuba mantiene alianzas, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Bolivia, etc. Es decir, es el pensamiento único de un régimen, digamos, a nivel planetario, dominante, que, por supuesto, no está dispuesto a tener una política informativa, no ya neutral, sino, digamos, que mínimamente honesta con respecto a países que defienden un modelo de sociedad y una forma de pensar distintas a las dominantes. Y hoy estaríamos, bueno, siendo testigos de una especie de relevo en el demonio informativo, demonio mediático que pudo ser Cuba durante muchos años. Ahora parece que es Venezuela, ¿puede ser? Sí, bueno, como antiguamente lo fue la Unión Soviética, como después lo fue China, como después lo fue Nicaragua, como lo pudo ser en su momento el Chile de la Unidad Popular de Salvador Allende o como lo pudo ser cualquier otro tipo de experiencia revolucionaria, muchas veces ni siquiera de construcción del socialismo, sino de experiencia de defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo. Es decir, el sistema busca demonizaciones, busca malos, en esa disyuntiva hollywoodiana de los buenos y los malos o del darwinismo social de perdedores y triunfadores. Y Cuba, Venezuela, Bolivia, veremos a ver si Chile también, han caído del lado de los malos, por supuesto, porque impulsan proyectos alternativos al dominante, al del imperialismo. Es decir, ahora precisamente en estas jornadas se está hablando sobre, o se acaba de hablar, sobre si el bloqueo se ha terminado, si no se ha terminado, porque se ha creado una cierta confusión con las decisiones que tomó, los acuerdos que alcanzaron los gobiernos cubanos y estadounidenses. Bien, la estrategia del imperialismo sigue siendo la misma, acabar con la revolución. Otra cosa es que cambien los medios y las formas para conseguir ese objetivo. Pero la estrategia no ha variado y eso tiene su reflejo en los medios de comunicación y en la cultura dominante con respecto a qué es una democracia, qué no es una democracia, qué es un sistema político y qué es un régimen, etc. Precisamente, Miguel Ángel, en relación al asunto de cómo funcionan y cómo informan o desinforman los grandes medios, también desde el movimiento de solidaridad y desde el pensamiento alternativo hay una responsabilidad en construir herramientas para combatir esa desinformación. Efectivamente, yo creo que una de las tareas fundamentales del movimiento de solidaridad y del pensamiento alternativo es precisamente construir medios de comunicación alternativos. Es decir, la izquierda, en general, ha tenido una relación complicada con los medios de comunicación y un compromiso difícil. Se trata de hacer una labor de contrainformación que muchas veces, en términos semióticos, es hacer casi una guerrilla semiótica. Es decir, de dar una información distinta, buscar aquellos canales nuevos por los que la gente recibe la información, para, en la medida de las posibilidades, contrarrestar ese discurso dominante. Por eso es muy importante el trabajo que hace Cuba Debate, Cuba Información, y que hacen otras entidades y otros medios alternativos de información, no solo sobre Cuba, sino sobre todo aquello que está pasando en sociedades donde se está planteando la necesidad de un cambio hacia otro modelo social, mucho más justo y mucho más solidario, no solo con nosotros, con las personas, sino con el entorno que nos rodea. Bueno, pues muy interesante nuestra conversación con Miguel Ángel Gea, colega de profesión periodística, aquí, desde el séptimo Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba. Muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina